Saludos a un nuevo vídeo de VT y en esta ocasión estoy haciendo un vídeo que me parece interesante porque estamos viendo una nueva tienda para comprar cartas sueltas y material de VT que tanto trabajo nos cuesta encontrar ya que dependemos de particulares o de vendedores extranjeros entonces yo creo que estamos de enhorabuena porque por fin tenemos una tienda en la que bueno quizás no esté todo de acuerdo pero si tenemos mucho material para poder picotear y creo que los precios son bastante razonables entonces la dirección la tenéis, bueno podéis ver vtsale.bcncrisis.com y bueno, en la web podéis ver que está dividida en, tenéis un montón de tipos de filtros vampiros, acciones, acciones políticas, aliadas tenemos el tema de los packs yo creo que tiene bastante posibilidad, tenéis packs de tipos de cartas como por ejemplo el pack de Quiero, pack de Tremere o de Toradoras Antitribu pues marca y ves el pack de lo que se compone, la descripción del pack 3 Festi Hunting Grounds, 3 Out of Pines, 3 Patronaco y 6 Festi Billionari aquí tenemos la fotito para ver que cartas nos estamos llevando mercandising que también lo podemos tener aquí fundas para cartas del rival y para otros, claro, el rival es otro juego que está también relacionado con vt en cierto sentido bolsita de contadores, cajas en general bastante material y a buen precio qué guapos estos contadores, mira están chulos, me parecen muy chulos para un mazo vale coleccionismo, pues tenemos también aquí hay cosas ya un poquito más complejas de encontrar incluyendo libros de clan antiguos o sea, de las ediciones antiguas de Vampiro el juego de rol, de la mascarada, vale aquí tenemos un mazo de Berlín yo me puedo conseguir unos cuantos y la verdad es que no me extraña el precio porque es un mazo que, claro esto salió hoy lo tenéis precintado y si tenéis oportunidad pues es muy interesante viene del Anthology que salió más adelante pero el Anthology no trae las 11 cartas extras que si trae este mazo entonces 66 euros sí, es cierto que es algo caro pero estáis comprando un producto con cartas que no van a venir en otro en otro en el Anthology es exclusivo de ese torneo libros de clan como ya estábamos viendo antiguo mazo de 25 aniversario la caja la caja token originales una ventaja en 3D la trilogía Trémere esta supongo yo me da a mi que será en inglés esta algunas novelas sí, sí trofeitos material muy de de coleccionista claro y y en plan cartas pues tenemos tenemos pues empezando por los vampiros podemos ordenar eh podemos ordenar el el resultado por popularidad por precio por ejemplo de alto a abajo vamos a mirar de alto a abajo esmeralda a 70 euros pero no sé si aquí ya me pierdo un poquito no sé si son las 4 o una esmeralda claro entiendo que es una esmeralda vale eh si tú estás coleccionando y quieres esta edición pues evidentemente es algo complicado encontrar de ahí el precio eh si no pues claro la compras en Drive Thru el problema de Drive Thru Car es que tienes que pedir el eh tienes que pagar los gastos de envío y el VAT vale entonces si quieres cartas esto sobre todo es para tema de coleccionista si haces colección está muy muy bien eh eh a mi la web me parece clara limpia y con bastante material crista brulla crista 2 y 3 completa que está bastante bien por cierto que viene en la descripción la cantidad de vampiros y que vampiros te traen la puedes añadir al carrito la crista brulla si la añadimos al carrito estoy haciendo una simulación para que veas como va ver carrito si queremos finalizar la compra pues ya podremos realizar el pedido lo que no sé muy bien es el tema de de como puedes pagar y tal sería cuestión de ir mirando pero a mi me parece que que está bien el hecho de que por fin tengamos una web en España para poder comprar cartas que no tengamos que ir directamente a Estados Unidos y creo que hay un montón de cartas muy chulas que podemos adquirir cuatro blights dos pavos me parece muy bien es una carta nueva y tiene un precio muy razonable si no queremos comprarnos un mazo para tener ocho blights pues con unos gastos de envío que yo supongo que no serán demasiado altos pues podremos podemos tocar el pedido creo que la web está muy bien en mi opinión y volviendo al hecho de que tenemos una al fin la oportunidad de comprar cartas aquí en España que no tenemos que irnos a vendedores extranjeros o a particulares que los particulares bueno a lo mejor no tienen todo lo que pueden tener una tienda nefertitis avanzada los nuevos los nuevos varones promocionales cartas promocionales el aldo de las calabela vamos a poner alguna carta específica vamos a poner aliados a ver que aliados tenemos por aquí 12 reanimate corset es lo que tienen en esto no sé a cuánto será cada reanimate corset entiendo que serán las 12 por 12 euros pero igual me estoy equivocando cuidado vamos a ver la descripción si pone 12 reanimate corset por 12 euros pues está bastante bien si este es el precio veasmel 5 por 12 euros a ver vamos a ver añadir al carro añadir al carrito estoy aquí viendo para que vea vale a ver el carrito a ver cantidad 1 entendemos que es 1 de 5 veasmel oye pues por 12 euros 5 veasmel está estupendo estupendo y además de de blue line aunque salga en 25 aniversario me parece un precio muy muy bueno muy bueno vamos al carrito vamos a quitarlo más son cartas antiguas que que no son fáciles de conseguir vamos a seguir con los aliados vamos a ver que nos encontramos por aquí momias de nocturnos 8,8 euros eso es genial para un mazo de nocturnos cartón mangui 3 por 5,50 muy bien de precio están bastante bien aquí tenemos más nocturnos 10 por 10 euros el perrete bueno poco a poco supongo que irán aumentando el stock de cartas acciones cartas nuevas claro concertour por ejemplo esta es para los mazos de las hijas de la cacofonía 6 por 3,50 creo que los precios son bastante buenos para lo que está rondando por lo que podemos ver en en los sitios de compra habituales de cartas sueltas a mí me parecen precios muy competitivos desde luego la cuestión es que claro a lo mejor en cierto particular te puede salir algo más barato alguna carta específica pero en general veo que hay bastante variedad buena calidad y cantidad así que la reprimirá no tenéis por qué pedir a hacer un pedido de de casi de casi no de 63 euros en en drive thrift car igual os compensa más pediros 5 pulgas de baltimore por 10 euros en vez de gastaros los 63 euros allí en drive thrift car pues ni tan mal yo lo veo bastante bien esto ya tenéis que valorar lo que es compensa pero yo como opción la veo cojonuda la verdad un montón de cartas y yo entiendo que poco a poco irán aumentando el stock entonces disciplinas dobles tenéis un montón de posibilidades los paz me han parecido muy interesantes porque hacerte paz de disciplinas o de determinados clanes me parecen muy chulos camarilla vitales de de sabat y claro han salido en drive thru y en y en el marzo de 25 aniversario pero ojo es que estamos comprando los los camarilla vitales de sabat que me parece un precio muy bueno porque esta es la carta original esto va dirigido al coleccionista este papo a lo mejor al coleccionista le parece cojonudo que hay muchas veces hay que hay que diferenciar entre el coleccionista y el jugador que normalmente se unen porque muchos muchos jugadores son coleccionistas no es mi caso yo soy más jugador me gustan más las cartas antiguas pero no no termino de no soy coleccionista pero para coleccionistas me parece realmente bueno fijaos que tenemos eventos que ahora mismo pues todavía tienen que que meter estos de eventos claro acaban de empezar y yo creo que hay que apoyar estas webs porque porque es una opción más que tenemos y cuanto más acciones más enriquece el juego cuanto más fácil no sea conseguir las cartas mucho mejor así que mi enhorabuena a los chicos de VT Sales y yo espero que les vaya muy bien porque tienen tienen buen stock tienen buenos precios y caballero estamos comprando en España no tenemos que irnos al extranjero con lo cual será más rápido que nos lleguen los pedidos y los costes de envío son más razonables así que chicos hay que estar de enhorabuena por esta esta página web y poco más os tengo que comentar a mí me ha resultado una sorpresa bastante agradable además que tenemos productos relacionados que directamente que no sean de vampiro y fijaos que tenemos un stock bastante curioso fijaos aquí tenemos el una crista de Osebo que muchos jugadores noveles pues a lo mejor les puede interesar comprar este tipo de crista muy bien pues poco más os recomiendo esta web que vayáis y le echéis por lo menos un vistazo darle el beneficio de la duda y hacer algún pedido no está mal fijaos que tenemos también el key starter los el key starter último el de dance macabre a NARC y de una ligne lo tenemos aquí en en venta en esta tienda o sea que bastante bien con sus promocionales oye chicos pues bastante bien nada espero no quiero aburriros más espero que os haya gustado el vídeo este vídeo informativo de esta nueva web y os animo a que entréis y por lo menos le echéis un vistacito y oye quién sabe si encontráis cositas útiles pues adelante muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo todo el Thingamá por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo o no